Mauricio Suleiman, un cierre de año ciclónico para el Consejo Mundial de Boxeo. Mucha actividad, todos los campeones mexicanos en acción. ¿A qué le atribuyes este nuevo despertar del boxeo mundial? Definitivamente México ha sido el detonador. Llevamos tres años con una actividad creciente, con una demostración de interés en cuanto a las televisoras, patrocinadores, el rating que el público ha demostrado demuestra que el boxeo es un deporte muy popular, un deporte que la gente quiere ver y que estamos viendo un sueño de que haya boxeo en cuatro televisoras. Los sábados en Televisa, Azteca, Cadena 3 y en Multivision, en Dish. Estamos muy contentos porque hay grandes campeones mexicanos, grandes campeones extranjeros y la actividad está con peleas interesantísimas, muy buenas. Mauricio, ahora viene este nuevo formato de boxeo atractivo para toda la gente, el reality show. Platícanos sobre este reto. Bueno, el reto de campeones es algo que nos ha cautivado. Hemos estado trabajando activamente en todo lo médico, lo administrativo para asegurarnos que todo esté bien verificado, bien controlado y pues ver a 16 muchachos que se van a enfrentar con eliminatoria directa para llegar a una final y ganarse 100 mil dólares, imagínense nada más. Hay un entusiasmo general y estamos muy, muy contentos por todos ellos. 100 mil dólares y la posibilidad de disputar el campeonato mundial Super Gallo. 100 mil dólares, el título internacional del CMB y la oportunidad para disputar el título mundial Super Gallo, así es. Mauricio, ¿tu favorito los has visto pelear, los has visto entrenar? Sí, conocemos a los 16, todos tienen posibilidades, uno no puede predecir lo que arriba del ring suceda y creo que se están preparando a conciencia, están concentrados, están muy metidos en lo que ellos deben de hacer y pues estamos en la expectativa de que Dios los bendiga y los cuida a todos. ¿Jurado neutral para todo, reglas especiales? Así es, jurado neutral y reglas especiales para todas las peleas. Muy amable Mauricio, gracias. Muchas gracias, saludos a todos.